En la historia de la humanidad, el uso de metales y minerales ha jugado un rol importante en el avance artístico y tecnológico del mundo. En el Perú, la joyería y orfebrería son un arte prehispánico que están ahora más presentes que nunca. Hoy ha llegado el momento de mostrarle al mundo quiénes somos y de qué estamos hechos. Pasión, paciencia y entrega son las características principales de los maestros y trabajadores que se dedican a este arte. El trabajo robusto y a la vez minucioso de nuestros artesanos es realizado en talleres clásicos, donde el arte se despliega y el esfuerzo toma protagonismo, para luego ser trabajadas a mano y ofrecernos un acabado impecable. La tradición encuentra espacios para permanecer. Con la ayuda de la tecnología, convergen para crear piezas perfectas, permitiéndose tener una mayor concentración en los detalles. Son la creatividad y el empeño de nuestros peruanos que se dedican a este arte, lo que hace que la larga tradición orfebre y joyera permanezca y evolucione de distintas maneras. Creando una gran industria, fabricando piezas de calidad, pero sobre todo, únicas. El engaste perfecto, el pulido manual minucioso y el diamantado que sólo se logra tras años de experiencia y dedicación. La creatividad y el esfuerzo del peruano destacan. El detalle que emerge de las piezas es tan valioso como su elaboración. De la mano de nuestros maestros, trabajadores y decididos empresarios, es hora de empezar a mostrarnos ante el mundo. Y juntos, es hora de hacer brillar a nuestro Perú. ¡Es hora de hacer brillar a nuestro Perú!